Bienvenidos una semana más a este espacio que os dedicamos con todo cariño pues una semana más y aquí puntuales a nuestra cita en los estudios de televisión San Pedro de Alcántara, TVC San Pedro o Sintonía San Pedro, como cada uno prefiera. Bueno pues esta televisión de toda la vida que le tenemos un especial cariño yo creo que todos ¿no? Yo especialmente que empecé aquí hace muchos años y bueno pues recopilando siempre pues personas que nos aporten algo y que bueno pues todos intentamos que os guste a todos y por eso hoy tenemos un invitado muy especial. Yo lo he conocido pues justo aquí en San Pedro de Alcántara, me lo presentaba una amiga y realmente le tomas cariño a personas que tienen tanto tanto que ofrecer un espíritu tan innovador, unas ganas, una lucha de trabajar como él ha hecho toda su vida. Se trata de un gran artista, un gran pintor reconocido, es Peter Gaisi, yo me lo he puesto aquí en mi idioma porque realmente me resulta, una andaluza, nos resulta un poco a lo mejor más complicado pronunciar ese apellido que tiene un apellido muy bonito en otro idioma que no sea el suyo. Es un señor muy interesante, ha viajado mucho, es conocedor de casi el mundo entero, ha dado la vuelta por todo el mundo y bueno pues también ha aprendido idiomas, el mundo exterior, todo ese mundo que le ha rodeado también le ha enseñado mucho. Señor Peter, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien, gracias, muy feliz de venir aquí por la invitación, por conocer su estudio en la televisión de San Pedro porque también mi racín es en San Pedro, yo tiene una galería tienda aquí en la avenida de Mena. Muy cerquita además, hasta los estudios. Sí, aquí trabajo cuando yo tiene la gana. Bueno, me decía que yo hablaba con usted de su galería y usted me corregía que era su taller y cuando yo lo he conocido y lo he visitado y he estado allí, realmente entiendo por qué le llama a su taller, porque allí es donde usted crea, donde usted hace todo, plasma en esas obras. Sí, exacto, aquí trabajo cuando, como yo he dicho antes, cuando tiene la gana, porque el arte no es un trabajo como en una oficina, un arte es un trabajo con silencio, espacio, necesita haber la gana. Y cuando tiene la gana, puede hacer crear algo y cuando no tienes la gana, mejor esta casa. Realmente, yo creo que cuando usted va al taller, aunque no tenga gana, se le abre ese espíritu y ese apetito de crear porque realmente es lo que nos incita a todos, ¿no? A lo mejor venimos de otro gasto que no tiene nada que ver con el arte, con la cultura y ir a su taller, llegar allí, como que sentir cosas tan diferentes, a lo mejor desconectar del trabajo, desconectar de algún problema, porque hay tanto colorido, hay tanta luz y que te llena, te llena el alma. Sí, porque como usted dice antes, yo viajé mucho, conozco casi toda la tierra, muchos, muchos países, la inspiración de esos países, el viaje, son aquí. Sí, como mi trabajo es la inspiración, cuando yo tengo ganas de pintar una mujer bonita como usted, la pinta, y cuando yo tengo ganas de pintar caballos, la pinta, depende de mi gusto. Realmente el artista siempre crea y se dice que tiene su musa, ¿cuál es su musa? La musa, depende. Un poco todo, ¿no? Está en Andalucía, diría usted que está en Andalucía, está concretamente aquí en la Costa del Sol, ¿sería también parte de su musa creativa que le inspira? Exacto, porque yo vivo aquí ahora 18 años, conozco la Costa del Sol muy bien, tiene muchos amigos, y me gusta vivir aquí, porque también el ambiente es multiculti, es bien para mí, porque como usted dice, yo hablo 7 idiomas, es muy fácil de corresponder con mucha gente, pero también el ambiente de Andalucía, pero también el ambiente es temperamento, son gente, como Italia y Sur, por ejemplo, Sicilia, o después Nápoles, son más o menos como los Andalucía. Quieren vivir, vivir, trabajar, pervivir, no trabajar, pervivir. Exactamente, eso es muy bonito, hay que trabajar para vivir, no vivir para el trabajo, eso es muy importante, que se lo aplique todo el mundo, porque es importantísimo, y sobre todo aquí, que tenemos buen clima y muchas ganas de hacer amigos, como con el señor Peter. No sé cómo ve usted aquí el arte, esa pregunta no se la hice el día que estuvimos en su taller, como usted lo llama, ¿cómo ve usted el arte aquí en la Costa del Sol, genéricamente hablando? ¿Ve usted que hay mucha gente interesada por el arte? ¿Ve usted que hay aquí muchas personas que aprecian realmente y le gusta el arte? ¿O lo encuentra usted eso más en países extranjeros? Yo trabajo mucho más como extranjeros. También, el pueblo Andaluz no tiene mucho, no viene mucho en mi taller para ver las pinturas, muy poco. Yo trabajo mucho, me mucho Kiris, que vive aquí, que tiene una casa, viene a visitar a Peter, ¿usted puede pintar esto para mí? ¿O puede ver esto? Esto es más fácil. Claro, que se dice, aquí tenemos un dicho que decimos que nadie es profeta en su tierra. Exacto. Tal vez en otros países es donde usted le ha dado ese nombre, ¿no? De como de artista. Sí, también, como usted y yo, soy no de Andalucía, y los Andalus, yo lo he visto en estos 18 años, respecto mucho a la gente misma. Cuando tú estás conmigo en Kiris, son un poco de distancia. Es verdad, eso ocurre en las mejores familias, como decimos aquí. Peter, usted tiene una página web, a mí me gustaría, aunque ahora vamos a dar paso al reportaje, sí que me gustaría que diera usted su página y recordásemos donde está el taller, para que las personas que estén interesadas en el arte puedan, pues, admirarlo, porque es de admirar, es como ir a un museo, uno se recrea la vista, y todas esas obras que tiene usted, fabulosa todas ellas. Sí, en mi página web se ven más o menos 120 pinturas. En toda mi vida he hecho más o menos 850 pinturas, de estas 850 pinturas, venduto mucho, regalo mucho también. Doy fe de ello, que tengo ya, tengo una obra preciosa, que me ha regalado el señor Peter, que la había, bueno, la voy a tener siempre como algo, bueno, único, porque es increíble ese caballo, que a mí me encanta, porque dado la nobleza que tiene el caballo, siempre me ha gustado, siempre me han encantado los caballos, y tengo ya una obra del señor Peter, que para mí es algo muy importante. Muchas gracias. La pintura, la arte, yo, es no solo un comercio para mí, porque a mí la pintura, como cuando conozco gente simpática como usted, Pepe, a mí me gusta mucho regular una pintura, porque esto viene de mi corazón, y cuando algo viene de corazón, la gente también lo coge con su corazón. Cierto. Como el que hemos recibido nosotros, que ha sido algo fabuloso, y que se lo agradezco porque es el mejor regalo que te pueden hacer, es una obra de arte que tú puedas mirarla y apreciarla siempre que uno quiera, y que luego puedan heredar tus hijos y tu descendencia, eso es una cosa para toda la vida. Vamos a recordar la página del señor Peter Gessy para que podáis verla, visitarla, y luego daremos paso a ese reportaje que tenemos en su taller en San Pedro de Alcántara. ¿Tres W? ¿Me ayuda, Peter? Tres W, P, lo decimos, lo deletreamos, P-G-A-R-T-E.com. Exacto. Lo pondremos en pantalla para que también podáis tenerlo. Exacto. Muchas gracias, señor Pite, por haberse desplazado al canto. Elena, también muchas gracias a todos ustedes. Lo bonito de esto es saber que cuento con un amigo, y usted con una amiga, aquí en la Costa del Sol. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Enhorabuena por esos trabajos que hace, y que sigamos viéndonos mucho. Damos paso ahora al reportaje que tenemos en el taller del señor Peter Gessy, aquí en San Pedro de Alcántara, aquí al ladito del estudio. Vamos a pasarlo a verlo, veréis qué cosa más bonita. Pues ahí tenemos todas las obras, bueno, todas no, me imagino que muchas de ellas, pero no todas, ahí están.